Y vamos a entrar a un caso que es bien interesante. Dice una paciente de 80 años diagnosticada con fibrilación atrial. ¿Qué característica esperamos encontrar en una fibrilación atrial? ¿Cuál de esas características? ¿La Onda P esté ausente? ¿La Onda P tenga formas uniformes, múltiples formas o en forma de cerrucho? En forma de cerrucho, doctor. Vamos a ver. La fibrilación atrial, para recordar un poquito. Esta fibrilación atrial usualmente los rangos de frecuencia son bien altos. La regularidad tienden a ser irregulares. Casi en su totalidad son irregulares. Irregularmente irregular. Como se supone las dos juntas. La Onda P casi siempre está ausente. Se describe como caótica. La línea de base es bien caótica. El complejo QRS usualmente suele ser normal. Y el intervalo PR casi siempre ausente. Y esto se debe que es bien irregular, muy rápido. Y es cuando en las dos cámaras superiores o los atrios del corazón, experimentan signos eléctricos irregulares caóticos. Así que el resultado es como lo pueden estar viendo ustedes rápido e irregular. Los rangos que se han descrito en esta fibrilación atrial casi siempre pueden ir de 100 a 175 por minuto. Así que ustedes imaginarán la sensación que las personas pueden estar sintiendo. Cuando experimentan ellos una fibrilación atrial. Entonces vemos que es una descarga rápida acá. Y acá les muestro más o menos lo que es una fibrilación. No son esas ondulaciones como lo vemos acá. Que puede ir así como que puede ir así como que fuera una. Un sube y baja rápido. Así. Este va casi que así. Entonces ahí puede decir que ven fibrilando y el otro es flúter. Esto es bien importante que lo conozcan también. Por eso se los pongo. Porque hay dos cosas que se parecen mucho y es el sinus arrest y la pausa sinusal. Sinus paus. Entonces. Entonces es un sinus arrest. De esas cuatro opciones de multiple choice. Que son. La A, B, C, D. Dice la primera. Corazón bajo 60 por minuto. Ausciencia total de la onda P, QRS y la onda T. Arriba de 100. O son el impulsos eléctricos que se origina en el SA. Ya. Entonces. Cuál sería la. El. El sinus arrest. Bueno, si es arrest. Casi que podemos descartar. Verdad que haya frecuencia. Entonces. Bloqueamos esas dos. Ya nos va quedando la B y la D. Entonces. Por cuál de esas. Se. Se. Pueden ir más. Confiados a responderla. Profe. La B. La B. Sí. Recordemos que la. El sinus arrest. También. Se le. Se le. Se le compara a lo que se llama la pausa sinusal. Yo lo puse aquí. Sinus arrest. Algunos libros hasta ponen versus. Como. Cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Básicamente es el tiempo. La descripción. Médica podría ser que es una. El nodo sinoatrial o el SA. Transitoriamente dice. Cesa. En generar. Impulsos eléctricos. Y eso se puede ver. En la práctica. Cuando. Se obtiene una línea plana. Así. Flat line. Así que va. Una línea isoeléctrica. No pasa nada acá. En este tiempo. De acá a acá. Entonces esto es un. Una pausa. ¿Por qué? Porque la pausa es menor a dos segundos. Y el arrest. Es una pausa más larga. Que puede ir de dos. De dos segundos a más. Entonces eso es lo que lo diferencia. Pero los dos realmente son pausas. Uno es más largo. El otro. Es corto. Entonces. Ya en la práctica. Dos segundos. Habíamos dicho que un segundo era. ¿Cuántos cuadros grandes? ¿Quién se recuerda? Stephanie? Jim? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Un segundo. Un segundo son cinco. Son cinco. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí sería. Cinco. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este tiene dos segundos. Esta, este de acá. Entonces. Esta borderline. ¿Verdad? Entre un arrest y un arrest. Pero es largo. Ya dos segundos. Alguien que no tenga. Actividad eléctrica de dos segundos. Parece corto. Puede decir algo. Bien cortito. Pero. Ya es significativo para cualquier persona. Dos segundos pueden ser. Desde un mareo. O un. Casi que un desmayo. Entonces. Es. Es algo bien. De ponerle atención. Yo le puse acá una diferencia también. Para que la vean un poquito más clara. Entre el pausa y el arrest. Si ustedes ven acá. Yo lo conté. Aquí hay cinco espacios. Un segundo. El equivalente a un segundo. Eh. Déjenme poner acá esto. Este sería el equivalente a. A un segundo. Y. El otro sería el equivalente a. Este sería un segundo. Y este de diez. Más o menos sería doce. Entonces este. Podemos decir que este es el arrest. Y este es el. La pausa. Si ustedes ven. Si ustedes ven. Por naturaleza. Transitoria. Lo que sigue después. Puede ser que sean latidos normales. Otra vez. Acá empieza otra vez. Una onda. T. QRST. Ustedes ven todo. Va normal. Hasta que acá vuelve a hacer otra pausa. En este caso. Acá no se logra ver. Si hay más. Porque aquí se terminó. Este trazo. Pero. Puede ser que haya otra cosa. Entonces. Que nos da. De indicación. Este. Este. Este paciente. Que probablemente. Este haciendo. Más pausas. Durante el día. Entonces. Sería un candidato. Excelente. Para un. Un. Holter. Para dejárselo. 24 horas. Y ver. Cuántas pausas. Hace. En un periodo corrido. O de 24 horas. Puede ser que haya. No sé. Cien. Doscientas pausas. Puede suceder. Y ya es una situación. Bien delicada. Que tiene que tratarse. No. No es un hallazgo. Eh. De incidencia. Que solamente lo encontré. Una vez. Y ya. No volvió a pasar. Entonces. Es muy importante eso. Ahora. Veamos esta. Esta. Hagamos este match. Nuevamente. Acá estamos hablando. De dirritmias. Entonces. Recordemos. Que las dirritmias. Como lo estamos mencionando. Acá. Que se asocian al nodo OSA. Son aquellas. Que se originan. Ahí. En el nodo OSA. En la parte superior. Del atrio derecho. Y solamente. Cuatro tipos. Que son las que les pongo. Acá. Pueden ser. Tachicardia. Pradicardia. El sinus arrest. Y la sinus dirritmia. Bien. Vamos a. Tratar de poner. Estos nombres. De la izquierda. Hacia la derecha. Para ver si. Logramos hacer. Ese. Ese match. Si me ayudan. Por ejemplo. Taquicardia. Es. Rápido. O lento. Rápido. Ah. Entonces. Sería. ¿A dónde lo pondría usted? En la. Aquí. Un segundo. Tenemos la A. Esta sería la lenta. ¿Verdad? Vamos a ponerla por acá. Acá. Y luego. El sinus arrest. Lo que vamos de ver. Ustedes me lo contestaron. Acá. Y entonces ya me queda la. La difrimia acá. Entonces es. Así es correcto. Entonces. La taquicardia decimos. Que es un. Un. Ritmo cardíaco. Arriba de 100. Ya 101 es taquicardia. Radicardia es abajo de 60. 59 ya lo es. El sinus arrest. Es la ausencia total de la onda P. QRS y T. Y la sinus dirritmia. Es lo mismo que una. Que un ritmo sinusal. Excepto. Pero una cosa. Que hay un. Un patrón. De. Irregularidades. Que se describen como. Que van. Disminuyendo. Gradualmente. La velocidad. Siguen disminuyendo. Siguen. Y usualmente pasan. Con la inspiración. Y expiración. De las personas. En ciclos normales. Podemos verlos. En niños. En atletas. Y en adultos mayores. Eso. Sería algo como. Que sería. Normal. En ellos. Vers. Design of the Ritmias. Veamos esto ahora. Dice. Cuál es el. El. Punto de referencia. Para identificar cambios. En la amplitud eléctrica. En un electrocardiograma. ¿Cómo se llama eso? Eh. Se llama P. Onda P. Intervalo PR. Complejo QRS. O línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica. Sí. Vamos. Vamos a ver. La línea isoeléctrica. Si ustedes ven. Es una línea. Plana. Que no tiene. Básicamente. ¿Qué es lo que nos indica? Ilustra. El estado. De descanso. Sería como. En inglés. Resting state. Es un estado. Que está descansando. La célula del miocardio. Y se usa mucho. Como un punto de referencia. Para identificar. Cambios en la amplitud. Entonces. Si ustedes ven. Aquí está trazada una línea recta roja. Que nos da la línea isoeléctrica. Pero si ustedes ven. Acá viene isoeléctrica. Y hace una. Elevación positiva. Que sería. Aquí sería la onda P. Luego acá hay un pedacito. Que otra vez. Plano. Casi. Es donde está el. La. El receso. En la onda. En el nodo AB. Que hace una pausa. De mil segundos. Entonces. Tenemos la Q. Que hace negativo. De la línea isoeléctrica. Luego se va para arriba otra vez. Entonces. Nos ayuda a darnos esa. Ese cambio. Entre el. El. Estado de reposo. Y la actividad. Si va para arriba. Dijimos. Que es positivo. Y la. Negatividad. Es cuando va hacia abajo. Entonces. Cualquier cosa que va hacia arriba. Es positivo. Cualquier cosa que va hacia abajo. Es negativo. Entonces eso nos ayuda. Ya lo dijimos anteriormente. También. Que hay ciertas cosas. Que son. Positivas. Acá. Y dos que eran negativas. Así que. Tengan presente esto. Dos negativas. Tres positivas. Ok. Se recuerdan que era la marca de calibración. En el. En el electro. Y que es una marca de calibración. La número dos doctor. La número dos. Sí. Es la número dos. Lastimosamente. No le puse acá. Pero sí es la número dos. Es correcto. Entonces. Recuerden que la marca de calibración. Usualmente las máquinas. Lo hacen en forma automática. Actualmente. Como lo dijo el doctor. Muchas clínicas. Ya. Ya no imprimen el electro en papel. Ya lo están haciendo. Directamente a la computadora. Ustedes van a ver que el médico la asisten. Y ustedes van a tener la oportunidad. Casi seguro. En clínicas donde trabajen. Ya no lo van a estar imprimiendo. Algunos hospitales lo hacen. Lo imprimen. Pero. Algunas clínicas no. Yo he tenido la experiencia de que. He estado como paciente. También. Y he visto que no. No imprimen nada. Solo entra la persona. Coloca los electrodos. Toma el electro. Y ya. Queda directamente en su expediente. Sin embargo. Cuando uno hace la visualización del electro. Aún en la máquina. La máquina le va a dar estas marcas. Que ustedes ven acá. Se lo puse yo como un. Le hice como un zoom. Son estas que están acá. Y son las calibraciones estándares de los electro. Que si ustedes no le hacen nada. El electro va a ir a 25 milímetros por segundo. La velocidad. Y va a ser una elevación de 10 milímetros por minivolt. Y le va a dar esta marquita. La máquina lo marca. Entonces esto es lo que se llama. Marca de calibración. En algunos casos. Estos valores. Los pueden cambiar. Si ustedes lo quieren hacer. Hay gente que lo puede pasar a 50 milímetros por segundo. Y cambiar lo otro. Pero si no. No le hacen nada a ustedes. Si no le tocan el. Como el setting. La máquina lo hace automático. Si les pregunto. ¿Cuál es la forma más rápida y fácil para medir la frecuencia cardíaca? ¿Qué me contestaría? La onda P. ¿Cuál sería el método de los 6 segundos? Perdón. ¿El de los 1500? ¿O el de la secuencia de 300? ¿Cuál sería el más? Digamos así. Rápido y fácil. El de los 1500. El más rápido y fácil. Bueno, está descrito. Está descrito. El más fácil. Y es el. Es este. Porque acá. Lo único que tiene que hacer usted es. Delimitar 6 segundos. Y casi siempre en la máquina. Algunas. La mayoría. Se los marcan. Este, por ejemplo. Le marcaba. Cada segundo. De 1, 2, 3. Cuando hay una rayita. 4, 5, 6, 6 segundos. Entonces. Ya rápidamente usted marca el principio y el final. A medio tiempo es el medio. Entonces. Rápido. Otras máquinas. Le marcan. Cada 15 cuadros pequeños. Hacen una marca. Entonces. Básicamente. Usted ubica en un espacio rápido y fácil. 6 segundos. Cuento. Estas ondas. R. En ese tiempo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10. 80. Ya. Eso lo puedo hacer. En. Menos de 5 segundos. Y yo tengo el papel. Solo. Delimito. 6 segundos. Rápido. Cuento los R. Y ya lo multiplico. Ya. Rápido. Eso es lo más. Fácil. Rápido. Ahora. Si les pregunto. ¿Cuál es lo más. Exacto. The most accurate. ¿Cuál entonces escogería en este caso? 500. ¿Cuál es el 1,500, profe? Este. El del. Sí. Ahí sí. Nos vamos al del 1,500. Correcto. O nuevamente. Hay que delimitar. Estas puntitas. Que son las R. Marcar el. El principio y el final. Y cuento los cuadritos. Lo puedo hacer contando los cuadros grandes. Y lo multiplico por 5. Que sé que hay 5 cuadros pequeños por cada uno grande. Entonces. Yo aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Pero. Básicamente me está diciendo que hay 5, 10, 15 y 30. Y hago la división. Me da un resultado. Y está descrito como el más exacto. Entonces. Pongan atención a eso. Si les pregunto el más exacto. Most accurate. Sería el. 1,500. El quick and easy. El que acabamos de ver de los 6 segundos. Ahora veamos esta. Este ritmo que está en este momento frente a ustedes. Que. Es muy característico. Y casi siempre. Cuando le digo casi siempre. Es siempre. Por no decirle siempre. Le va a salir en el examen de. De electrocardiograma del ANCA. Y dice. ¿Cuál de los siguientes ritmos? Y diga el nombre. Y ahí le pone la. La foto. Del ritmo. ¿Qué es lo que están viendo? Para empezar. Podemos descartar lo siguiente. Por ejemplo. No es un arrest. Porque no hay línea plana. Entonces. Borro ese. Sinos taquicardia. Usualmente es un ritmo normal. Lo único que está rápido. Y este no es un ritmo normal. Y todo este. Ya me quedan dos cosas. Me queda la. La tachicalia ventricular. Y el flúter atrial. De esos dos. ¿Por cuál se iría usted? ¿Por el ventricular? ¿O por el atrial? ¿Por las dos? Por la dos. Sí. Por la dos. Por el ventricular. Sí. Es correcto. Y le voy a dar algunas. Algunas. Información al respecto. La. Fibrilación ventricular. La. Abrevian así. VTAC. Y así le van a decir. VTAC. Básicamente. Lo que está pasando acá. Que son. Tres o más. Contracciones ventriculares. Prematuras. Que van en línea. Y están muy disociadas. Con el. La. El ritmo de contracción atrial. En este caso. Van a ver que los ritmos ventriculares. Son. Extremadamente rápidos. Y pueden ir. Acá lo dice. Más de 100. Pero ¿Qué tan rápido? Pueden ir desde 100. Hasta 200. 220. 230. Por minuto. Así que. Ritmo ventricular. Puede empezar. Y detenerse rápidamente. Es un caso. Bien. Delicado. También. Ustedes van a ver acá. Esta imagen. Es como que fuera una. Una secuencia de. De. La onda. El. Por ejemplo. El complejo QRS. Si ustedes ven acá. No se delimita muy bien. Pero está muy amplio. No se ven ondas. En ningún lado. Porque realmente. Si están. Están. Como enterradas. En nosotros. No se logran ver. Entonces. Este es una. Taquicardia ventricular. Ahora. Veamos el siguiente. Ritmo. Que también. Es importante. Que lo. Que lo vean. En este caso. ¿Qué? ¿Qué tenemos ahí. Frente a nosotros? Esa sí sería. El atrial fibrillation. Entonces. Quitamos este. Quitamos este. Y nos queda la. Usted dijo. La atrial fibrillation. Eso fue lo que me dijo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Veamos por qué no es eso. Porque. Porque también. Es importante. Saber por qué. No es algo. Este caso. Estamos viendo. No se ve. Decimos que no es atrial. Porque no vemos. En ningún momento. La. Onda P. La onda P. En forma normal. Y no me quiero ir. No quiero ir. De retroceso mucho. Porque. Tampoco. No los quiero. Confundir. Pero si ustedes ven el video. Mañana. Van a ver que. Cuando. Hablamos de fibrillación. Atrial. Les puse la foto. Y van a ver que son cosas bien distintas. Les hablé de. Por ejemplo. Del ritmo caótico. Se recuerda. Baseline. Caótico. Rhythm. Entonces. Acá no se logra ver. En este caso. Si hay una. Desorganización. Completa. Pero. Lo que está muy abierto. Acá. Es la. La onda. Del complejo QRS. No. No es muy. Reconocible. Pero. Están demasiado separados. Y recuerden. Que el QRS. Usualmente. Es bien angostito. Y más o menos. Se ve así. Pero acá no se logra ver. Sino que está bien. Bien separado. Entonces. Esta es una. Fibrilación ventricular. Que es bien. Bien clásica. Y hay que. Más o menos. Aprendanse. El patrón. De las. De las ondas. Bien separados. Desorganizados. No se ven ondas P. Ni T. Y el complejo QRS. Está bien. Separado. Y acá lo pone. Dice. Incompatible con la vida. Porque. No. Va demasiado. Demasiado. Rápido. Ahora veamos este otro. Este otro ritmo. Que está acá. Vamos a. Vamos a quitar el. Cardiac arrest. Y el. El Simor. Sinosal normal. Que nos queda. Nos queda el flutter. La. Fibrilación ventricular. Pero la fibrilación ventricular. Acabamos de ver. Entonces. Que. Que. Estamos frente acá. Estamos frente a un flutter. Les. Me corrí rápido. Porque esto. Porque esto. Recién. Recién. Lo hablamos. Entonces. Casi que. Se. Ava el solito. A ser. Correcto. Entonces. Tenemos una. Un flutter atrial. Entonces. Este. Este. Es un tipo. De ritmo cardíaco. En el cual. Las cámaras. Superiores. Del corazón. Están. Contrayéndose. Muy rápido. Y en el flutter atrial. Las contracciones. Pueden ir. A una velocidad increíble. Y hacen que el corazón. Vaya rápido. Y la persona. Lo percibe. Como una palpitación. A nivel. Del cuello. Y que. La gente dice. Que siente. Que el corazón. Se le sale. Una. Un flutter atrial. Entonces. En este caso. Si ustedes ven. El complejo QRS. Acá. Se ve. Relativamente. En forma normal. No. Es. Angosto. Y lo que vemos acá. Es. Por ejemplo. Acá tenemos una T. Pero tenemos aparentemente. Dos P. Pegaditas. Acá. Acá también. Entonces podemos decir. Que es un. Como un bingeminismo. Dos. En. En. Disparo. De un flutter. Esto también es bien. Clásico. Estas. Estas. Imágenes. Así que. También es bueno. Que la. La revisen. Mañana. Con tiempo. Y vuelvan a ver. Las características. De lo que son los. Los flutereatriales. Veamos esta. Esta. Dice. Ondas. P. Altas. Y simétricas. ¿Qué significa. Cuando usted ve una onda. Una onda. P alta. Para hacerles una. Una característica. ¿Cómo se vería una onda. P alta. Sería como. Fue algo así. Entonces. Esta sería una onda. P. Alta. Simétrica. Cuando usualmente. La onda. P puede ser. Que sea algo así. ¿Qué significa. Si tengo una onda. P así. Alta y simétrica. ¿Cuál es el mensaje. Que me. Que me. Me envía. No estoy segura. Pero creo que la. En la cuatro. Acá. Veamos. Yo creo que la. Que la. Que la tres. O la uno. Me tiene confundida. Ok. Veamos. Es la tres. Y la onda. P. Recordemos que dijimos que. Si se va muy grande. En la onda P. La dividimos en. En mitades. Y una. Significa. Lado derecho. Lato derecho. Cierto. Entonces. Básicamente. Lo que nos indica. Es un incremento. De la presión atrial. Está ligado. A. Una dilatación. Del atrio. Un crecimiento. Del atrio. Entonces. Acá. Este es un electro. Real. Ustedes ven. Onda P. Bien. Alta. En cuanto a la amplitud. No el tiempo. Sino que en la amplitud. Cuanto va hacia arriba. Bien. Más de lo normal. Entonces. Acá está. Dice. Si está presente. Usualmente es. Menos de 2.5 milímetros. En. En. Tamaño. Pero esta puede andar hasta 3. 4. 5. Milímetros. En tamaño. O sea. Es una. Una dilatación del atrio derecho. Por incremento de la presión. ¿Por qué puede aumentar el atrio derecho? Puede haber un reflujo. Por una. Insuficiencia. O incompetencia. De la válvula tricuspidia. Y que hay un reflujo. Del ventrículo. Hacia la aurícula. Cuando hay una contracción ventricular derecha. Cuando el ventrículo derecho. Está tratando de pasar sangre. Hacia la pulmonar. Hay un reflujo. Hacia el atrio derecho. Y eso incrementa la. La presión. En forma sostenida. Eso nos puede dar una onda. Alta. Y si meto. Ahora. Está otra pregunta. Vamos a ver. Dice. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esta parte del electro? Que utilizamos. R.R. Profe. R.R. Sí. Así es. Vamos a. A ver. Que es la onda R.R. Y la utilizamos para. La podemos utilizar. Se recuerdan. Para sacar el ritmo. Si el ritmo es regular. Regular. Y nos sirve también. Para la frecuencia. Frecuencia. Ajá. Entonces. Muy. Muy interesante. El. El saber el nombre. R.R. También les dije. Que se podía ver una P.P. Pero. Bien rara vez se utiliza. Casi siempre es la R. Ok. Vamos a finalizar con esta pregunta. Que es un poco. Nos va a hacer pensar a todos. Y ya con este creo que terminamos esta noche. Dice. Un paciente de 80 años. Viene en la oficina. Quejándose de dolor. Toráxico. Intenso. El paciente se ve sudoroso. Reporta náuseas. El médico le asiste. Le toma un. Un electrocardiograma. El médico encuentra. Ya se le está diciendo acá. Que le encuentra un infarto al miocardio. Y le dice. ¿Dónde? Dice. En las leads. 2, 3 y ABF. Y veamos acá. Usualmente los infartos del miocardio son elevaciones del segmento ST. Y aquí hay elevación del segmento ST. Aquí hay. Aquí hay también. Aquí hay. Aquí se ve otra vez. Y aquí se ve. Entonces. Si ya nos están diciendo el diagnóstico. Lo único que nos están preguntando es. La zona. ¿Dónde? ¿Es posterior? ¿Es antroceptal? ¿Es inferior? ¿De dónde es el infarto? En base a estos. Tres hallazgos. Inferior, profe. Inferior. Vamos. Si nos vamos a la imagen del corazón que hablamos al principio. Es. Típico inferior. Entonces. Es acá donde yo les digo que. Si ustedes conocen la posición. De los leads. Y qué nos dice el corazón. La interpretación va a ser bien fácil. Una vez ustedes sepan dónde es el hallazgo. Por ejemplo. Acá era. 2, 3 y ABF. Entonces inmediatamente. Entran a un diagnóstico del. Infarto. Agudo del miocardio inferior. Entonces. Creo que. Vamos a parar acá ahora. Y vamos a continuar el. El. El jueves. Y. Ya con ese. Creo que cubriríamos toda la parte de. De lo que es el electrocardiograma. Les voy a. A agregar también unas preguntas que no son de electro. Pero que son de. De la parte de medical assistant. Para. Combinarlo un poquito. La otra semana. El otro jueves les voy a combinar un poco de electro. Con otras preguntas. Que no son de. Gracias. 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 Gracias.